...del referéndum en Grecia. Los griegos están atravesando una situación muy económicamente difícil y tenían que decidir sí o no. Sí al plan de ajuste planteado por el Fondo Monetario Internacional y a las exigencias de la Troika. O no. No a ese camino. Y bueno, la incertidumbre. Alguna otra cosa. Eligieron mayoritariamente no. Los griegos le dijeron que no al ajuste y ya tienen un nuevo ministro de Finanzas. Tras la renuncia del ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, horas después del histórico no del electorado, el gobierno de Alexis Tsipras ya encontró su reemplazo. El viceministro de Exteriores, Euclides Sacalotos, asumió al frente de la cartera y mañana mismo viajará a Bruselas para asistir al encuentro del Eurogrupo. Sacalotos llevaba las riendas de la negociación en Bruselas desde el pasado mes de abril, cuando el primer ministro retiró a Varoufakis de la primera línea como consecuencia de las fuertes críticas que cosechó entre sus socios europeos. El hasta ahora viceministro de Exteriores es miembro del Comité Central de Siriza desde 2004. Su nombramiento podría generar reparos en algunos socios europeos, ya que él mismo se considera un representante de la corriente izquierdista. Sin embargo, en caso de que se llegara a un acuerdo, Sacalotos podría ser el más indicado para comunicar las inevitables concesiones a los sectores más radicales. Nacido en 1960 en Holanda, el nuevo funcionario comparte con otros miembros del gobierno izquierdista griego una biografía forjada en el extranjero. Se crió en el Reino Unido, donde estudió ciencias políticas y empresariales y durante cuatro años fue docente en la Universidad de Kent.